¿Qué es la situación de transporte público? ¿Qué es la situación de transporte público? Ya estamos como a la época de la cubana, donde se carga la gente como si fueran animales en camiones, la gente se trepa y se puede generar el riesgo a la integridad física presente algún accidente y existan allí responsabilidades.